Bueno chavales, pues aquí estamos de vuelta Tío, a ver, ¿un portal de arriba o algo para...? Aquí Mr.Grocraft, un portal 2 Y bueno, aquí estamos con Albertron Hola a todos y a todas Y a todis Tío, no consigo subir Vale, ya sé cómo se hace esto Sé cómo se hace Tranquilo, ya tenemos un portal Ay, Dios mío, si no fuera por mí Toma, anda Métete por ese ¿Por dónde? Pues azul oscuro, o sea, claro Muy bien No cojas carrerilla tonto No cojas carrerilla tonto Que no cojas carrerilla tonto A ver Que sí, que sí, que sí cómo se hace Que hay que lanzar por ahí el cubo Y pasar rápido por ahí Vale Ahí va, que no, que lo lances, tonto No, 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 no Ven aquí, ven aquí, ven aquí Déjame el cubo a mí, déjame el cubo a mí Vale Métete por el portal El morado No sé por qué Os he echado Vale, ya vamos Vámonos Por aquí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Vámonos Jopé No nos ha dado tiempo Pero Tenemos que pringar esto Tenemos que pringar la cosa esa de emo Vale, pues venga Vamos a pringarla Tengo que volver a hacerlo Pero en vez de pasar Tenemos que pringarlo Y a la próxima ya pasar Pues venga Vamos a pringarla A pringarla parda Vamos a pringarla ¡Quita! Abrime un portal, por favor ¡Pero quítate! Tío, espérate ¡Oh, pe! Quítate de ahí ¿Por qué me has agachado, tío? ¿Por qué te has agachado? Bueno, eres tonto que no Que me dejes a mí Tío, que dará igual ¡Jopé! Qué mala suerte Ya está A ver, dale a la gelatina Ahora, dale ¿A la gelatina? Sí No, tío Tendrá que ser para allá En todo caso Dale a la gelatina Que le des a la gelatina Tío, ¿por qué? ¿Por qué vas agachado? Tío, no voy agachado Voy bien Que no he jurado Vas agachado No, agachado es así No, en serio, tío De verdad Vas agachado Luego Mira Dale a tabulado Y a que te ves agachado Tío, es que anda así Es que este robot es así Que no es así Yo creo que está roto algo Venga, anda baja, tío Y dale al botón Que te espere Que no, que baje Que baje es Venga, voy a pringarlo todo ¡Hala! Que, pero tío Que eres tonto ¿Dónde le das? ¿Para coger el cubo? ¿Puede ser? Puede ser Solamente puede ser Vale Ahora pone el amarillo tuyo Que no Que vaya si tienes al botón otra vez Venga, a pringarlo Que tengo que brincar en esa parte de allí Claro ¿Y qué te estoy diciendo? Qué bueno ¿Qué lo voy a hacer yo? ¿Para abajo? Mijo, déjalo ya Venga, para abajo Para abajo Para abajo Venga Venga Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale Ahora, dale otra vez Al, al botón ¡Tío! Vale, bien, 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 bien Dale otra vez al botón Dale otra vez al botón Ahora te esperas No, dale otra vez al botón Que te espere Tío, que le des otra vez al botón Que te esperes Ahora Sí, y con eso, ¿qué haces? Si no va a llegar ahí A ver A ver si estamos No, no llega Pues tiene que llegar Porque no sé que dice En otro vídeo Que llegaba No Acho, que me des el cubo Hombre Que me des el cubo Pero vamos si querés Acho Me has quitado el Me cago en ti ¿Qué? Date, no pasa nada No Venga, dale a la palanquita Vale Hay que poner ahí uno Hacer esto Atento, atento Para pasar por la plataforma Ahora, vámonos Vamos, tenemos que darle a la palanquita Corre Venga Dale Le he mordado 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 ¿Y ahora qué? No lo sé Pero no sé Se está pringando todo de mierda Ponte debajo Para ducharte No, claro Que me he ido Sin darme cuenta ¿Y ahora qué hacemos? Se ha pringado eso ¿Y ahora qué? Pero eso era lo que quería esto No lo sé Pero no se llega Tío, es que no ha salido gelatina azul ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo aquí arriba? Debería haber salido Uy, casi Ah, vale Pero se ha abierto esta puerta Ven por aquí Que rebote Y tanto Mira, esto está Esto está ya hecho ¡Hala! Vale Puedo poner un portal Allí, eh Ahí va Que me disparan Ahí va Ahí vale ¿Sabías que los robots Tienen la misma vocecilla Que Glados? Que va Que va Ahí, ahí, ahí Me ocurrió Vale, estoy aquí Pero no puedo hacer nada más Espérate Lo que puedo hacer es Ponerte ahí un portal Y ya está Y aquí otro Y como ha llegado Tú y yo, ¿no? Por magia Sí, magia Sí, magia ¡Que me dejes! Un pasaron Un pasaronbre Es mantente, 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 mantente Voy va, voy va, voy va Que te mantengas ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, pero si yo paso sin problema Tío, que te mantengas Que yo tengo que hacerlo así ¡Hala! Mantente la próxima vez en el cubo Que des... ¿Y para qué vale que me mantenga? Tío, porque se tapan Porque tapan a los robots Y así no me disparan ¿Ah, sí? Sí Vale, pues voy No os tapan, ¿eh? No lo sé, pero... Hay que arriesgarse en la vida Mira, mira Mira lo que hace esta placa Solo abre ese portal Pero que no llegas a ese portal, ¿eh? Ni loco ¿Y si haces esto? Ey, tío, ¿y dónde has sacado...? Anda, que hay un campo gravitatorio Sí ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí, míralo Pero métete, métete Intenta meterte En el campo gravitatorio Ahí va, que hay limo ese azul Mira Tú mira Mira Vale, vale Pues creo que lo tengo Ya está, ya está Eso es, eso es Pero pon un portal Después Pon un portal Corre Bien, bien, bien Eso es, eso es, eso es No llega, tío No llega Es que tiene que llegar más allá Al campo gravitatorio Ahí, ahí, ahí Venga, otra vez Dale al limo ese Vale, voy Va para allá No va, ¿eh? Tío, dale otra vez al limo Espera ¿Qué? Hacho, que no puedo Que no hay ningún portal aquí En la gelatina Aquí Tienes que darle ahí Cuando esté la gelatina en el aire Entonces Hacer eso No entiendo Ah, verdad, verdad Ahí, perfecto Claro Pero no ha puesto el rojo Vamos a ver Pues yo sí lo había puesto Vale, corre, corre Vete para allá Vete para allá Pon los portales No Que me estaban disparando Venga, otra vez Que me estaban disparando Uy, va Suéltalo, suéltalo el rojo Suéltalo ya Suéltalo El rojo Ya tarde, tío Vale, vale Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No te preocupes Venga A la ataque A la ataque Cuando tú me digas Suéltalo Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo, ponlo Vale Cuando yo te diga No Joder Hacer, tío Pégate más Pégate más A la zona Gelatinosa Ay Vea Que lo estamos haciendo bien Vamos Dale caña Pégate más A la derecha Pégate Venga, corre Pero corre, tío Con alegría A la derecha Dice No Macho, tío A la derecha No es a la izquierda Que tú te has metido A la izquierda Vamos Venga Métete ya Venga Métete ya Por el portal Corre Tío Madre mía Jope Venga Va, va, va Ahora Bien Guay Vamos Venga Espérate Es allí Espérate Espérate Tío, tío Espérate Espérate Uy va Ole Casi Ahí va Mantente En la plataforma Esa En esa De ahí Ya, 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 ya Ay, mía Pues ponte Ponte en la plataforma Ponte Ya, 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 ya No, ya, no, ya Mantente ahí, venga No Ahora, tío Espérate, espérate Yo lo hago, yo lo hago Espérate, espérate, espérate Jope, que yo lo hago, tío Que mantente la plataforma Ya está Ay, pero que yo lo hago, macho Venga, ahora hasta el tiquito, hasta el tiquito No te muevas Ya está, venga Ahora Venga Ay, casi se llega Casi yo Casi yo Necesito más potencia Ahora quitaré yo No, no me lo quites ¿Lo has quitado tú? ¿Te has quitado la plataforma? Hasta luego Ah, verdad Es verdad, es verdad Lo siento Lo siento Me pongo a la plataforma Venga Espérate Dale caña Proponme otro aquí, por favor Ole, que guapo Una cama elástica Venga, ya está, ya está, ya está Cuando quieras Cuando quieras Ahora Uy, va Ay, no, no se llega, tío No se llega, no Pues debe de ser otra forma A lo mejor yendo Ahí Corre, corre Que te pillo Que te pillo Corre, corre Corre, corre Y, va Mira donde me he quedado Desbolazo que me he metido No, ahí va Corre, corre Corre, corre ¿Qué te ha pasado? Ah, no, estás ahí Que salto más Que salto más Ole Vale Ya sé cómo se hace A ver Con esto Con el campo habitatorio Vamos, métete ahí Métete ahí, métete ahí La verdad No había caído Ah, tío Pero no llego Ya, pero Eso es porque tienes que hacer Tú, ahí uno Mira Hay un portal Y ahí abajo Otro Y meterte en uno Y salir en otro No Que ahí no, tío Mira un poquito Ahí abajo En donde está el rojo Uno Y ahí arriba Otro Ahí Meterte por el rojo Y salir por el amarillo Ya, ya, ya Y saltar más rápido Uy, espérate Buena esa Pues ahora lo intento yo Más suerte Venga Vamos Vente, vente Sube Ponte en la plataforma Y ponme un portal Allí en el campo habitatorio Y otro aquí arriba Mira, tío Lo sé No, no lo sabes Nunca lo has sabido Venga Venga Ahora espérate Allá voy No Que he vuelto He vuelto, tío He rebotado contra la pared No te muevas Es que es así Mira Que no, que no Que es como yo te he dicho Tío Que no Que mientras estés en el aire A ver Ponte en la plataforma Y haz lo mismo Que es cierto Que es así Mira Espérate Salta Procura saltar Que hasta ahí no llega un muchacho Tío Espérate 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 Salta Salta Claro que sí Te quieres saltar ahí Me cachis Uy va Ay, pero tienes el aire Más pronto Venga Venga, ponte Venga Que lo cojo Que lo cojo Que lo cojo Vale Ahí va Que potra Ahí va Vale Venga Ahí va Que potra Tío Aquí va Que potra Venga Te lo puedo poner yo Venga Venga Te puedo poner Uno Pues no sé dónde Te lo puedo poner Tío Aquí Que no puedo Diego Como no Lo pongas tú Claro Lo tienes que poner tú Espérate Espérate Ah, pero si ya está hecho Vámonos, vámonos Está hecho, tío Tírate 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 ¿Dónde? Que ya me lo he pasado Que estoy aquí En la otra fase Tío, que dónde me meto Que te vengas al principio Ah Que estoy yo aquí Vale Estoy aquí Venga Ya tengo hecho los portales ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la otra parte Donde está El chorro este Naranja Ah, venga Pues no te veo Yo estoy en el chorro naranja Pues corre Dale caña Ah, es así Sí Ahí va Vale, vamos Debería abrirse Sí 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 Pues un choque Venga Ven aquí Venga Espérate, espérate Vamos a ponernos a bailar Toma Lo hemos logrado Tío Es el final Creo Ahí va Vamos a verlo Ahí va Ahí está Aglados O el super robot Que lo dirige todo Dios Ahí va Dios Qué momento Más épico Ahí va Ahí estamos los dos Contemplando ¿Qué será esto? Vamos para allá Hola Guau Toma Lo hemos conseguido El humano El ser humano Los seres humanos Guau Ay guau Imaginaos Las pruebas Habéis salvado A la ciencia Hemos salvado A la ciencia Ole Sí Vamos a bailar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y ya está Vamos a ver Nos han destruido Pero nos reconstruyen ¿No? Claro A lo mejor hay que pasar Más fases Hemos reconstruido La ciencia Madre mía Allá vamos Un logro Ha salvado La ciencia Los humanos Están pasando Por los ADN Por la máquina Por la máquina De ADN ¿Qué tenemos que hacer? Esperar a que analicen a todos los cuerpos Y esos son los nombres De los que estaban Ahí Ya Tío Vamos a que Un sobrador Tranqui Tú Espera ¿No son estos los créditos? Ahí va ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cangrejo Hugo Pues algunos créditos Pero tú no puedes hacer nada ¿No? Se te queda la imagen así ¿No? Claro Joder ¿Cuántos hay? ¿Macho? ¡Ay mírame! Estoy ahí Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y a ella llamándote, diciendo hola, hola ¿Cómo se llama eso? ¿Fotodwendy o cómo es alto? Yo que sé Estre... No, no, no Tío, esto no va a acabar nunca ¿Cómo que no? ¿No podemos pasarlo? No No sé si salirme y a ver si... No Tú déjalo que parar cuando nos hemos pasado todo Si eso a lo mejor lo corta todo esto Pero que se grave Pues nada, aquí hasta el vídeo final Pues sí Vale Y ahora las voces De Clados por Ellen McLean Whetley Por Stephen Merchant Y todo eso Vamos que ya hemos acabado Parece que sí Pero esperemos más A lo mejor es un final falso Mira, mira, mira La chica ¿La has visto? Nada Y macho, ¿qué pasa aquí? Agradecimientos Ah, Javo ¿También ha colaborado? Sí ¿Cómo lo hace? De vista, ¿no? No, no, no A una empresa Espero que no me spoile Gracias Gracias a ti por participar En esto En este centro de enriquecimiento Esta actividad de Mata La suegra, Sole Feliz Navidad Igualmente ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Ay, Dios mío Ahora nos llevarán a la cuarta dimensión Qué pena que ya se haya acabado Nos van a llevar a la cuarta dimensión Esto no ha acabado ¿Quién es ese? ¿Ese es Glados o es otro? Este es Wadley Creo, ¿eh? ¿Quién Wadley, otro robot? Sí Ah, venga Wow ¿Hacho? ¿Dónde nos llevan? ¿Qué es esto? ¿Hacho? Bueno, un momento A ver si se ha cortado la llamada Y si la volvemos Bueno, chavales Ya hemos vuelto Y nos vamos a ir Hemos estado viendo el tiempo Y nos vamos Así es que, bueno Espero que os haya gustado Dadle like favoritos Y ya sabéis Esto no acaba aquí Adiós Hasta luego ¿Esto no acaba ahí? ¿Esto es un robot? Yo ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis Voy a 손